Vamos a organizar todos los paños de limpieza que he lavado Como veis tengo muchísimos y lo primero que voy a hacer va a ser doblarlos A mi me resulta muy cómodo doblarlos de esta manera tan compacta porque como vais a ver ahora los voy a guardar en una cubeta organizadora Una vez los tengamos doblados, esta es la cubeta Primero voy a colocar de esta manera todos los paños de microfibra Si os interesan los productos de organización os he abierto en mi perfil un destacado que se llama Amazon Con los productos que para mi son imprescindibles para organizar nuestro hogar En el que también podéis encontrar estas cubetas Después voy a colocar los paños para limpiar los cristales Los paños de franela para limpiar los muebles Los paños de algodón para secar la vajilla Y por último el guante atrapapolvo de microfibra Y mirad que bien y que organizados han quedado Para mi es muy práctico a la hora de coger y seleccionar el paño que necesito Contadme vosotras como organizáis vuestros paños en vuestro armario de la limpieza